¿Ves en tu camiseta negra los pedazos de cabello rubio por ahí? Pero lo bailado, ¿quién te lo quita, verdad? Hola tripulación, espero que tengan la sonrisa así gigantesca. En este video te voy a explicar por qué se te esponja el cabello. Es algo que yo no entendía, decía, ¿por qué la vida me eligió? Esa casa donde vivo, la noche, la lluvia, la playa, ¿de qué se trata? ¿Por qué se esponja? Y bueno, esto se determina principalmente por tu grado de porosidad. De este video quiero que salgas sabiendo cuál es tu grado de porosidad. Y tú a lo mejor dices, bueno, ¿pero de qué me sirve conocer mi grado de porosidad? Espérame, aquí te digo. Primero para comprender tu cabello, por qué es como es. Y partiendo del conocimiento se pueden hacer maravillas. También para elegir una rutina adecuada, a lo mejor de cuidado, ciertos ingredientes en tus productos o tratamientos que a lo mejor te caerían bien y sacarían el máximo potencial de tu cabello. También para apostar por ciertos tipos de cuidados, estilizado, lavado. Además de que es una base muy importante si quieres comenzar con el método Curly Girl. En mi caso ya tengo un video que es enfocado a la porosidad alta, que posiblemente no funcione para todos porque, oye, como te he dicho antes, todos somos diferentes, pero yo te lo compartí como una puertita para introducirte a este método. Y sí, fue muy útil, me llegaron muchos buenos testimonios. Así que si no lo has visto, por allá te lo dejo también. Pero aquí, aquí, aquí en este video quiero que te identifiques. Si veo que les interesa mucho este tema, que se note y hacemos un video dedicado a cada grado de porosidad. Y bueno, de este video toma nota porque será todo sobre porosidad. Sobre todo para que te encuentres, para términos que debes conocer. Y primerito, ¿qué es la porosidad? Bueno, es esta capacidad del cabello de absorber y retener humedad, productos, etc. Y está determinado principalmente por qué tan abierta o cerrada está la cutícula de cada hebra de tu cabello. No solo le sirve a cabellos ondulados o rizados que practican el método Curly Girl. Le sirve a todos y aplica para todos los tipos de cabello. Se divide principalmente en tres, que es porosidad baja, media y alta. Esto determinado por la popular prueba del vasito con agua que posiblemente ya hayas visto, si has escuchado antes de la porosidad. Pero aquí vamos a adentrarnos en un nivel todavía más alto, que serían los grados de porosidad. Estos son cinco y fueron descritos por la estilista Tia Spurring. Y en realidad, esta escala de cinco funciona para discutir la integridad estructural de tu cabello. Y así es como un colorista profesional estudia, evalúa y determina si un cabello va a soportar un proceso de colorante, de tinte o permanente. Otro término que debes conocer es la cutícula, que es la capa más externa del tallo de nuestro cabello. Por lo general, se cierra o se aprieta para protegerse del medio ambiente o por lo menos es lo que haría una cutícula saludable. Una piña lisa representa una cutícula bien protegida, hidratada, sana y sin daños. Mientras que una piña esponjosa como esta, pues se refiere a una cutícula abierta, que posiblemente esté dañada, deje escapar la humedad, así que necesita reparación y de retener esa humedad. Por lo general, no le es posible por sí sola mantenerse sellada. Y a pesar de que en las piñitas se ve más cool, la que está abierta, pues en el cabello se traduce en un cabello naturalmente esponjado. Yo ahorita he retenido la humedad, por lo tanto, como que tiene definición, pero si lo dejo hacer, se hace como la piña. ¿Y qué determina o modifica tu porosidad? Principalmente lo que ya traes de fábrica, es decir, aquello con lo que naciste, el tipo de cabello que vas a desarrollar, posiblemente haya cambiado en tu adolescencia. En mi caso, así fue y naturalmente mi porosidad es alta. Igual la tuya puede ser naturalmente baja o media. La longitud y la edad del cabello. Es decir, siempre el cabello que esté más lejos de la raíz, por lo general, va a tener una porosidad más alta. Es por eso que cuando haces la prueba del vaso, suele quedar el cabello como que arriba, como que abajo. Porque lo normal es que la porosidad sea más baja en las raíces y conforme el cabello envejece, va ganando porosidad. Así que posiblemente mi cabello que esté más pegado a la raíz, va a ser de porosidad más baja. Y el más complicado de tratar, de porosidad más alta, es el que está en las puntas. Y sí, por eso se hace también el triángulo. Si te has dado cuenta, esto es más dócil, más manejable. Mientras que conforme va creciendo, se va secando, se va haciendo más rebelde o aumentando su porosidad. Así que a eso se deben las porosidades mixtas en una misma cabellera. La exposición al sol, al cloro de las piscinas, climas extremos como un aire seco e invernal, permanentes, tintes, mechas, decoloraciones, relajantes y todo este mundo de tratamientos que lo que quieren es modificar y actuar directamente sobre tu cutícula. Abusar de las herramientas de calor como son tenazas, planchas, secadoras, o sea, te da un efecto cool porque te sellan la cutícula al momento que las usas, pero después entras en un círculo vicioso donde una vez que pasa el efecto, se abre más tu cutícula y más si estás planchando muy seguido un cabello de alta porosidad. Podría ser. Oh, y hace rato te comentaba que también tiene que ver la edad del cabello, no solo por el tiempo que tarda en crecer o que lleva sobre tu cabeza, se modifica la porosidad, sino también cuando es un cabello cano, la porosidad tiende a subir, a ser más alta. El pH de tus productos o procesos químicos también afecta. Por ejemplo, un pH alto abre la cutícula, mientras que un pH bajo la suaviza. Y bueno, una vez que la modificación está hecha sobre tu porosidad, debido a los factores que ya te mencioné antes, es complicado revertir el efecto. Es decir, lo único que queda por hacer es maquillar el problema, pero la única solución real es dejar descansar tu cabello de estos procesos, cortar poco a poco e ir maquillando el problema con tratamientos profundos, despuntando cada que ves una punta feita, por aquí, por allá, cada dos semanas, cada mes. No hay otra solución. Todo lo demás es maquillaje para el cabello y punto. Sí, tardé en entenderlo, pero así está la cosa. Te lo comparto para que te caiga el 20 antes. No va a volver a ser de porosidad baja. En caso de que hayas pasado de porosidad baja a alta por tantas cosas que te hiciste. Pero no importa, ¿verdad? Es cabello, vuelve a crecer. Y ahora que ya sabes todo esto, cómo se modifica, qué es cutícula, qué es porosidad, posiblemente hayas escuchado de la prueba del vasito con agua, como te dije antes. Es algo correcto, más práctico, sencillo, rapidito, pero si queremos ser todavía más específicos, te voy a platicar de los 5 grados de porosidad para ver si te logras identificar aquí. Grado 1 o bien porosidad extremadamente baja. Es una porosidad muy rara, pero no imposible de encontrar. Por lo general sería cabello virgen, que no ha sido sometido a climas extremos, herramientas de calor, tintes, nada de nada. Está intacto. Es un grado poco común porque por lo general nos exponemos al sol, al medio ambiente, y eso también modifica la porosidad del cabello. Es un cabello difícil de tratar e hidratar porque el agua se queda como por encima. Pareciera que tiene un impermeable. Tampoco le entra el aceite, es decir, se queda sobre él. Es ese cabello que se llega a ver sucio si le aplicas productos muy pesados de estilizado. Aunque digas, no, es que me acabo de bañar y ya se ve como súper brilloso, pues es porque la cutícula está selladísima. Son cabellos que naturalmente lucen lisos y muy saludables. Tardan en mojarse, pero también tardan muchísimo horas en secarse. Y una vez que se secan, se ven bien, aunque no estilices ni coloques ninguna clase de producto. Es un cabello que suele verse igual de la raíz a la punta. Es decir, no vas a ver las puntas de otro tono ni con porosidad alta. Se ve parejito, parejito, porque toda la cutícula está bien selladita. Grado 2 o porosidad baja. Por lo general son cabellos vírgenes, pero también han sido expuestos al sol, a temperaturas extremas, ocasionalmente a tintes, herramientas de calor. Y se dice que puede estar teñido hasta tres tonos más claro que el color natural. Ese sigue siendo un cabello de baja porosidad. La cutícula en este cabello se abre ligeramente dejando pasar el agua, pero otra parte queda fuera. Entonces tenemos un cabello mojado que va a tardar bastante en secarse también, al igual que el grado anterior. Pero aquí pues ya entró más agua y tenemos agua dentro de la cutícula y también la que queda fuera como tipo impermeable. Por lo tanto, es más agua. Es un cabello con una buena elasticidad y se puede desenredar sin que apliques necesariamente acondicionador. Grado 3, también conocida como porosidad media. Normal o equilibrada. Esta es la porosidad más fácil de mantener porque la cutícula tiene las aberturas suficientes para dejar que la humedad entre pero también escape sin ser muy rápido pero tampoco tan lento. Está justo a la mitad. Puede que no sea un cabello virgen y que haya tenido una exposición moderada a productos químicos, de calor o coloración. Se puede haber teñido hasta cinco tonos más claros que el color natural. Ya necesita de un acondicionamiento regular, es decir, su cremita de peinar o el tratamiento intensivo semanal y un equilibrio entre proteínas y humedad que más adelante vamos a hablar de eso pero de forma superficial. Por eso te digo que si te interesa este tema podemos hacer un video dedicado a cada grado de porosidad. No los cinco, vamos a simplificar en tres. Baja, media y alta. Grado 4 o bien porosidad alta. Puede ser natural como es mi caso, es decir, así soy de fábrica o puede ser provocada por un exceso de herramientas de calor, tintes, decoloraciones o procesos químicos. Podría tratarse de un cabello que se aclaró hasta siete tonos, por ejemplo, pasar del tono negro a un rubio. Las cutículas se levantan permitiendo que el agua entre rápido pero que también se vaya rápido. Incluso, sí, a veces está tan abierta la cutícula que el agua no entra porque hay mucho aire y se queda en forma de pequeñas gotitas sobre el cabello. Es un cabello que está siempre sediento, lo que le pongas lo absorbe, es como una esponjita. De ahí viene el nombre de cabello esponjado. Por ejemplo, a la hora de que entras al baño tienes que apretar poquito para que entre a la esponjita pero una vez que sales tienes que jugar carreritas para aplicarte tus productos porque el agua se va y el cabello se infla enseguida. Así que el reto principal está en que entre la humedad del cabello. Sí, entra súper fácil pero mantenerla ahí, sellar la cutícula para que el cabello tenga algo de definición y que no solo esté inflado y sin forma. Esta porosidad es súper fan de los tratamientos intensivos que yo te compartía antes. Son muy útiles hasta dos por semana pero eso sí, tienes que contrarrestarlo con una limpieza profunda. O sea, el exceso de peso y saturación hace que pierdas la definición en el cabello. Así que sí, tratamientos intensivos pero también hay que limpiar. No solo es métele, 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 métele. químicos, calor y coloración y decoloraciones también. El cabello ha sido saqueado de humedad, es decir, ya no la retiene y en algunos casos se ha dañado hasta el mismo folículo después de tanto procedimiento uno tras otro y otro. Y otra cosa, lo más probable es que la cutícula haya sido destruida. Por lo tanto, cuando está mojado se siente pegajoso, se estira, viscoso, se rompe tan solo de verlo, es como un chicle, se siente como de plástico también. Y sí, lamentablemente se caía cachitos cuando te cepillas. Ves en tu camiseta negra los pedazos de cabello rubio por ahí. Pero lo bailado ¿quién te lo quita? ¿verdad? ¿Quién te lo quita? Por lo general no se puede reparar, solo se puede maquillar el problema, como te digo, saturarlo de productos, hacer tratamientos intensivos uno tras otro, pero la única solución es cortarlo. Y si no quieres hacerlo te sopetón, entonces poco a poco, como te digo, cada dos semanas, cada mes, dejarlo descansar de más procesos, no le pongas más tintes, no lo decodores más, no le hagas un permanente porque entonces sí puedes desaparecer tu cabello. También otra opción sería pues el nuevo comienzo que es cortarlo todo, raparlo. Esas son las soluciones reales porque la porosidad ya no va a bajar otra vez. Se quedó alta, chiclosa y pues, como te digo, lo bailado, ¿quién nos lo quita? Es cabello, vuelve a crecer, es cabello, vuelve a crecer, es cabello, es cabello, vuelve a crecer, vuelve a crecer. Y usando esta escala de los 5 grados de porosidad, también te puedes adecuar a los resultados que te salen con el vasito. Entonces, porosidad grado 1 y 2 se traduce en porosidad baja, la porosidad 3 es porosidad media y porosidad 4 y 5 es la porosidad alta. Así de sencillo y de esta forma nos adecuamos a los consejos que se dan dentro del método Curly Girl. Y ahora que ya sabemos todo esto porque vamos como por niveles, vamos a saber en qué club entramos. La prueba más sencilla es la del vasito en cierto grado correcta, sin embargo, a veces puede dar un resultado poco preciso ya que no tome en cuenta todos los factores de los que ya hablamos antes que pueden determinar que el cabello flote o se hunda como podrían ser la tensión superficial del agua, aceites naturales en el cabello, la textura, la edad del cabello, no tanto que sea cano o no, sino que tan largo está el tinte, el shampoo o jabón que estás utilizando así como la acumulación previa de siliconas que a lo mejor tú no sabes ni qué onda pero ahí están en la hebra. Así que aquí vamos a ver otras pruebas. La prueba de la hebra. Para hacer esto necesitas tu cabello limpiecito, procura utilizar un shampoo que lleve sulfatos, es decir, de limpieza profunda y deja que se seque tu cabello al aire libre. Tiene que estar 100% seco sin ningún producto destilizado, así como vino al mundo. A partir de aquí debes poner mucha atención a tu sentido del tacto. Vas a tomar un mechón de la nuca, un cabello individual de este mechón y pasar tus dedos de la punta a la raíz. Siéntelo muy bien. Vas a tomar otro mechón de la coronilla y hacer lo mismo. Wow, yo sí siento algo de textura. Y después vas a tomar un mechón de la frente y de este mechón un cabello individual y hacer lo mismo. Wow, aquí se me zafó poquito y ahorita te voy a decir qué es lo que significan esas sensaciones. Si sentiste la hebra lisa, densa e incluso algo quebradiza pero sin textura, posiblemente seas porosidad baja o grado 1 y 2. Recuerda que también puede haber varias porosidades a lo largo de tu hebra, pero aquí tienes que ver lo que predomina. Por eso es que tomamos mechones de diferentes áreas de la cabeza. Si la hebra se siente suave y tus dedos se deslizan fácilmente sin trabarse o zafarse, posiblemente sea porosidad media o grado 3. Si por otra parte sientes la hebra áspera, poco uniforme, es decir, llena de bultos y seca, incluso como que te llegara a picar en los dedos, lo más probable es que sea porosidad alta o entre grado 4 y 5. En mi caso predomina la porosidad alta. La prueba del spray. Mira, aquí puedes ver cómo sube la porosidad conforme va envejeciendo o creciendo el cabello o más lejos está de mi raíz. Para esta prueba igual necesitas el cabello bien limpiecito, seco, vamos a tomar un mechón de la parte que tú quieras y vamos a darle un sprayazo o que diga varios. Puedes ir viendo cómo se comporta. En mi caso, mira, soy porosidad alta y hay tanto aire entre la cutícula que el agua queda en forma de pequeñas gotitas posando sobre el cabello así que hay que apretar como si fuera una esponja. Y al momento de que presionas el agua se absorbe enseguida pero el cabello sigue viéndose seco. Es ahí donde quiero que pongas mucha atención. Cómo se comporta tu cabello y basándonos en eso es que vamos a determinar qué grado de porosidad es. Una vez que cae el agua sobre el cabello dale unos segundos para ver qué es lo que sucede. Si al momento de presionar se absorbió el agua rápido pero se sigue viendo el cabello seco es de alta porosidad. Si se absorbió el agua incluso sin presionar tan solo en unos segundos y además el cabello luce húmedo la porosidad es media. Si tomó unos segundos en absorberse el agua y hasta parece que el cabello se resiste o tuviera una clase de impermeable seguramente es porosidad baja. Lo más probable es que después de toda esta información y las pruebas físicas ya sabes a qué club perteneces pero si no nos vamos a la observación para que determines qué grado de porosidad eres. Es casi una regla general que cuanto más coloración, decoloración, tratamientos térmicos, químicos mayor va a ser la porosidad de tu cabello. Porosidad baja. El cabello repele el agua pero una vez mojado tarda horas en secarse. Estamos hablando de que si te haces una colita o algo por el estilo cuando está mojado puede durar todo el día húmedo. No se va a secar porque como decíamos la cutícula está apretada y no, no, no no deja que el agua se escape. Una vez que se seca brilla muchísimo incluso sin ponerle productos. Además no tiene problema con que lo cepilles estando seco. Si es que llegara a presentar frizz se da de forma muy leve y como una especie de coronilla es decir no se infla todo el cabello. Es muy probable que los productos se acomoden en la capa superior del cabello es decir no son absorbidos por lo tanto el cabello se ve pesado saturado y a veces hasta sucio. Crea nudos tipo hada que por aquí estarás viendo en pantalla es como cuando se te enreda la hebra del cabello nada más así porque si ¿quién hizo este nudo? ¿un duende o qué? Casi no se rompe ni presenta puntas abiertas y no necesitas de tantos productos estilizados hasta me podrías decir ay estás loca ¿por qué te aplicas tantas cosas? Porque tú no las necesitas. Este cabello como te digo la cutícula está tan sellada que es brillante bonito y se cuida a sí mismo. Es un cabello que suele ser súper resistente a menos que sea muy fino pueden pasar hasta cuatro o cinco meses entre cortes y las puntas siguen viendo estupendas saludables suaves sí es ese cabello que suele crecer muy fácil también por lo general es un cabello difícil de tratar químicamente también de peinar es como muy muy tipo brochita y tarda también en absorber el color o cambiar de tono sin embargo soporta un poco más los cambios de color porosidad media o equilibrada el cabello el cabello tarda unos segundos en absorber el agua no es tan rápido tampoco tan lento y tampoco se seca tan rápido pero tampoco tan lento está a la mitad los productos pueden acumularse si utilizas mucho tienen redos y nudos moderados nada del otro mundo tiene de estos rizos bouncy elásticos que se ven muy sanos y como en su punto absorbe y retiene fácil la humedad tratamientos o productos por lo tanto también es fácil peinarlo y que se quede de esa forma se puede teñir y tratar con buenos resultados sin tanto problema es la porosidad ideal y esa que puede ir de este tono a este y a este y a este si es cuidado como se debe porosidad alta o cabello esponjado es un cabello que deja entrar el agua pero también se seca súper rápido tienes que jugarle carreritas cuando lo humedeces luego se seca y tiende a inflarse todavía más y como la cutícula está súper abierta y hay mucho aire aquí dentro es posible que también el agua quede a manera de gotitas por lo tanto tienes que presionar para que tu cabello se empape de agua y si se moja rápido una vez que aprietas la esponja pero se seca también rapidísimo te estoy hablando de media hora o menos no suele retener bien la humedad por lo tanto el cabello suele estar seco y sediento siempre es propenso a romperse o abrirse de las puntas a pesar de que no apliques calor de que no coloques tinte ni tratamientos ni nada hace mucho que no me hago nada en el cabello y se abre por el simple hecho de existir así que tengo que estarlo corte y corte y corte de hecho se recomienda como mínimo una despontada al mes para mantener el cabello de este tipo saludable se tiñe fácil pero sufre bastante porque puede quedar a medio proceso como ya se rompe por sí mismo o por existir a esto súmale un tratamiento o una decoloración pues sí va a cambiar pero también se va a romper ay que loca tienes que encontrarle el punto para que pueda cambiar sin lastimarse tanto y es complicado se enreda fácilmente tiende a verse frizzy es el famoso cabello esponjado como te digo y ya viste esto es de observación de trato con tu cabello y así vas a determinar qué grado de porosidad eres ahora sí vámonos rapidito con cómo puedes manejar tu cabello desde luego que nada más es una empapada superficial a pesar de que haya teoría y de que no utiliza esto haz esto cada quien es diferente esto es de prueba de error ya que no estamos considerando puntos como el cuero cabelludo si es graso normal seco también la textura de tu cabello esto influye bastante además de qué tan grueso es tu estado de ánimo nivel de estrés procesos hormonales e incluso dónde vives cómo es el clima en el lugar en el que te encuentras y sí es algo complicado así que no podemos generalizar con los consejos pero por algo se empieza y qué mejor que saber esto de manera básica consejos para cabello de porosidad baja el shampoo sin sulfato le viene bien pero se recomienda tener cuidado con el co-wash que es lavar con acondicionador ya que podría hacer lucir sucio el cabello recordemos que la cutícula está cerrada y si solo consideramos eso y ningún otro factor como cuero cabelludo o clima según la teoría el cabello quedaría apelmazado se recomienda limpiar profundamente una vez a la semana con un shampoo que lleve sulfatos y utilizar productos que sean solubles en agua cuando quieras aplicar algún tratamiento se recomienda humedecer con agua tibia no caliente tibia porque de esta forma vas a abrir la cutícula por otra parte si quieres aplicarte alguna mascarilla o tratamiento profundo podrías recurrir a los gorritos de plástico y también aplicar calor con el secador esto hará que la cutícula se abra e ingrese el tratamiento o lo que tenga que ingresar se recomienda desenredar durante el baño incluso con un poco de acondicionador todavía sobre el cabello ya sea con un peine de dientes anchos o con tus dedos si vas a aplicar productos destilizado trata de hacerlo sobre el cabello no empapado simplemente húmedo si vas a utilizar crema de peinar procura que sea enfocada en la hidratación y que no tenga tantas proteínas también este cabello es super fan de los sprays lip in como estos que estás viendo en pantalla ya que son más livianos funcionan mejor para la hidratación pero igual no abuses de las cantidades es un cabello que prefiere hidratación sobre las proteínas por lo tanto le vienen bien aceites livianos como es el de jojoba o el de almendras o bien ingredientes como la glicerina miel aloe vera y las mantecas o aceites muy pesados harán que el cabello luzca apelmazado y sin definición por otra parte si sientes que tu cabello se está rompiendo mucho se enreda igual y si necesitas un shot de proteínas con ingredientes como el colágeno queratina seda proteína de soya aminoácidos entre algunas vitaminas eso serían las proteínas que podrás encontrar en algunas recetas para cabello o también en mascarillas comerciales consejos para un cabello de porosidad media el shampoo sin sulfatos o low poo puede ser una buena opción para esta porosidad además es un poquito más amigable con el co-wash ya que permite que salga el producto también aunque hay que considerar el estado de tu cuero cabelludo se recomienda hacer limpieza profunda es decir con shampoo que lleves sulfatos cada dos semanas y previamente aplicar algún tratamiento si quieres un cabello más brillante lo ideal es enjuagarlo con agua fría o lo más fresca que la soportes si es agua de glaciar date las cremas de peinar se aplican en cabello empapado o húmedo como tú prefieras aquí no hay tanto problema y que sean con enfoque a la hidratación igual acepta muy bien aceites ligeros como es el de jojoba almendras y aquí podemos sumar la semilla de uva argán y marula este cabello quiere un balance entre proteínas e hidratación pero igual se sugiere no abusar de las proteínas ya que podría saturarte y perder definición en este cabello ya es aceptable utilizar gel de mediana fijación si quieres sellar la humedad y tener más definición consejos para cabello de porosidad alta según la teoría y la lógica el low poo y co-wash serían excelentes para esta porosidad pero en mi caso yo lavo dos veces a la semana con sulfatos y el resto con shampoo sin sulfatos así es como me he acomodado mejor te invito a que pruebes que sería mejor para ti se recomienda acondicionamiento profundo mínimo una vez por semana o hasta dos en mi caso yo lo hago dos veces siempre antes de utilizar shampoo con sulfatos trata de lavar tu cabello también con el agua más fría que soportes y evita a toda costa el agua caliente porque va a abrir más tu cutícula y lo va a hacer más quebradizo y esponjado aún este es un súper consejo si vas a cepillar o desenredar trata de siempre hacerlo con el cabello empapado es decir en la ducha con el acondicionador sobre la cabeza utilizando un peine de dientes anchos o tus mismos dedos si quieres cepillar el cabello en seco yo te recomiendo que lo hagas con algún cepillo de madera como tipo bambú así no hay tanta fricción no quiebras ni lastimas tanto tu cabello además que esto se hace por lo general antes de algún tratamiento profundo tú huyele a cepillar en seco realmente no le viene nada bien al cabello de porosidad alta esta porosidad es súper fan de las cremas de peinar con una textura más pesada y mantecosa que rellene precisamente la cutícula acepta aceites más pesados y también la manteca de karité a esta porosidad le vienen bien las capas de producto para poder sellar la humedad no se satura tan fácil no tiene tanto problema eso sí recuerda estilizar con el cabello empapado porque se seca súper rápido y si se llega a secar es casi imposible tratar con él puedes aplicar un desenredante después de este tu crema de peinar siempre juntando las manos y tratando de aplanar la cutícula trata de que tus productos tengan ingredientes que hidraten y también proteínas en equilibrio aunque una inclinación más por las proteínas sobre todo cuando son mascarillas ya que te ayudan a sellar y rellenar espacios en la cutícula ingredientes como lo son el colágeno queratina seda proteína de soya aminoácidos proteína de arroz de leche o algunas vitaminas en cabellos de este tipo después de la crema de peinar lo ideal es aplicar un gel para sellar la humectación fíjate como estoy aplanando de nuevo la cutícula y vamos a hacer scrunch que es presionar así el cabello para darle definición y que se quede así con esta práctica estamos sellando la humedad puedes aplicar productos en orden crema de peinar gel y por último un poquito de aceite el aceite es opcional por lo general es cuando la porosidad es super alta aquí ya dejamos secar al aire libre que de hecho es lo ideal y más saludable en este grado de porosidad si vas a utilizar herramientas se recomienda que seques con aire frío para sellar la cutícula y dar un brillo especial también puedes practicar el plopping y le queda excelente a esta porosidad y si perteneces a este tipo de porosidad y quieres mantener tu cabello saludable yo creo que es más que obvio que no se debe abusar de los procesos químicos o herramientas de calor ya que podrían secar muchísimo más tu cabello porque atentarían contra la cutícula que ya es de por sí naturalmente abierta y pon atención si tu cabello se seca extremadamente rápido porque podría indicar un desbalance entre proteínas e hidratación igual si se enreda demasiado indica deshidratación y te recuerdo si tu porosidad es extremadamente alta y tu cabello luce como chicle cuando está mojado entonces la única solución es esperar e irlo recortando poco a poco dejarlo crecer descansar todo lo que te prometa que va a reparar tu cabello es simplemente una especie de maquillaje que rellene la cutícula y que lo va a lucir mejor pero recuerda solo sería temporal si se va a sentir mejor y ver mejor pero la cutícula y estructura original del cabello no se puede recuperar y ya vieron tripulación lo último fue una embarradita ok una simple introducción de cómo podrías comenzar a cuidar tu cabello dependiendo del tipo de porosidad que tengas sin embargo te invito a que me comentes si quieres que te haga a lo mejor un vídeo enfocado a porosidad alta que es con la que más me identifico o baja me pongo a investigar testimonios y toda la cosa hasta convivimos y les pregunto a ustedes así que por aquí te dejo mis redes sobre todo por historias de instagram es donde hablamos así como más chun 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 te puedo preguntar también por allá para que aportes en caso de que hagamos estos vídeos en el futuro que me gustaría pero si llevan pues bastante tiempo de investigación este fue de todo lo que debes saber sobre porosidad y el propósito es que encuentres tu nivel o grado de porosidad es lo que yo quería con este vídeo y es un punto muy importante para conocerte tenerte paciencia y encontrar el máximo potencial de tu cabello desde luego que pues es cabello pero a veces si hace parote para ayudarnos a expresarnos o mejorarnos pues cada día es parte de no lo es todo pero es parte de así que tripulantes ya saben por aquí están mis redes para cualquier duda yo soy porosidad alta así que cualquier pregunta de porosidad alta bienvenida sea porque la conozco bastante busca la sencillez con estilo ayúdame a ayudarte que para mí es un placer bye y